Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Te damos la más cordial bienvenida a este su espacio de gente grande. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy tenemos un tema importante como todos los de gente grande porque definitivamente el tratar de conseguir un envejecimiento exitoso es sumamente importante en este tiempo. Sabemos perfectamente que, bueno, pues mucha gente dirá, pues yo qué si todavía me faltan a lo mejor 20 años para llegar a los 60. O no, yo tengo 30, ¿cómo me voy a preocupar por eso? Pues es importante prevenir y es más importante ir trabajando ese envejecimiento incluso desde que nacemos. Así que quédese con nosotros. Hoy en Gente Grande estaremos platicando de enfermedades y alteraciones de oído, nariz y garganta en los adultos mayores o por el paso del tiempo y cómo poder tratarlos. Así que, bueno, pues quédese, haga sus preguntas, acompáñenos, diga usted a través del teléfono cómo amaneció el día de hoy, si quiere saludarnos o bien si tiene alguna pregunta para nuestro invitado el día de hoy, con toda confianza puede marcar 81-2020-8865 es el teléfono en el estudio y que cree, pues estamos en vivo, totalmente en vivo. Así que usted puede comunicarse a este programa de Gente Grande. Y los lunes es del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Ellos nos acompañan los lunes con temas importantes de gran interés, con diferentes especialistas, diferentes factores que ayudan a conseguir ese envejecimiento exitoso. Hoy vamos a hablar de salud. Y, bueno, pues, ¿le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. Quédese con nosotros. Envejece conmigo. Lo mejor está aún por llegar. Robert Browning. Y, bueno, pues, ya está con nosotros el doctor Carlos Alfonso Arevalo Silva. Él es especialista, es otorrinolaringólogo y hoy vamos a hablar de enfermedades y alteraciones de oído, nariz y garganta con el paso del tiempo, ¿no? Llegada la tercera edad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, aquí estamos para hablar sobre el tema muy importante o el cuidado de los oídos, nariz y garganta, ¿verdad? Doctor, con el paso del tiempo, pues, obviamente, empezamos a tener muchos cambios en nuestro cuerpo. ¿Están incluidos en este caso oídos, nariz y garganta? Sí, claro. En general, desde que nacemos, pues, nuestro cuerpo va creciendo, se va desarrollando y, en realidad, a partir de los 20 años ya dejamos de crecer y ya viene el periodo de maduración y, posteriormente, o desde el momento de la maduración empieza a haber oxidación mayor y esto va conociéndose como envejecimiento, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los principales problemas o enfermedades, alteraciones de estos tres órganos con el paso del tiempo? Pues, mire, lo que es el oído, como le comentaba, es importante saber que es desde el comienzo, o sea, desde que estamos pequeños ya se va desgastando. Entonces, el desgaste de la audición se va dando por el abuso o la exposición al ruido, principalmente, ¿verdad? Entonces, va a depender de cómo tratemos a nuestro oído. En el caso de la nariz, pues, es también golpes que hayamos recibido, caídas o algún detalle que nos haya sucedido en nuestra cara, en nuestra nariz, particularmente, que es la que más sobresale. Y en la garganta, igual, el cuidado de los dientes, el cuidado odontológico, el cuidado de la hidratación, todo eso también puede verse reflejado con un desgaste natural del tiempo, ¿verdad? Claro. Se piensa que es natural que las personas llegadas a los 60 años y después de los 60, pues, es común que ya no escuchen. ¿Esta es una normalidad? Pues, sí, es un desgaste natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya por genética, algunos quizás empiecen antes, otros quizás terminen, no sé, su edad adulta y escuchen perfectamente bien, sin ninguna ayuda de ningún auxiliar auditivo. Y sí, hay otros que empiezan a muy temprana edad. La edad promedio es arriba de los 55, 60 años, que ya es como común o esperado tener un detalle de desgaste natural por el tiempo, ¿verdad? Se va usando, se va usando en nuestro cuerpo, pues, se va desgastando, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, llegado a una edad, por ejemplo, media, se dice que a los 30 años empezamos como que empieza el cuerpo con ese desgaste más hacia la tercera edad. O sea, ¿hay alguna edad en la que debemos de comenzar a cuidar más específicamente o desde que somos niños, doctor? Pues, en verdad, desde que somos niños, los padres tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, de que no abusen del ruido, porque ese daño que se hicieron a los 10, a los 15 años, se va a ver reflejado. ¿En qué? En que va a empezar con zumbidos o con pérdida de audición a muy temprana edad, ¿verdad? Yo tengo pacientes que pueden empezar desde los 40, ya tener problemas porque abusaron del ruido, no se protegeron, porque como no se siente, o sea, van a cacería, por ejemplo, van a un concierto y no se protegen los oídos adecuadamente. Y bueno, otra vez, como no es algo que duela, ya cuando se agrega el desgaste natural del tiempo, pues, eso es irreversible, generalmente, el daño. Entonces, sí es muy importante que a toda edad nos cuidemos. Obviamente, conforme pasa el tiempo, hay que cuidarse más, ¿verdad? Claro. El adulto mayor se queja mucho con respecto a las prótesis que hay con la pérdida de audición. A veces dicen que es incómodo, a veces dicen que, pues, que no pueden regularlo, que no escuchan bien. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues, que sí, sí es una realidad y hay que ponerles atención y creerles a los que necesitan este tipo de dispositivos, lo podrán decir mejor que yo. Pero, no es tan fácil como adaptarse unos lentes, es más complicado o es más largo el proceso de adaptación, más bien. Y sí, pero se logra y la verdad es un cambio radical. Aquel que logra utilizar el auxiliar auditivo, adaptarse a él, pues, obviamente, va a haber un cambio muy positivo en su día a día. Perfecto. Es importante que la familia, la familia de esos adultos mayores que tienen problemas auditivos y que ya tienen una prótesis, un aparato para poder escuchar, pues, les crean. De pronto, la familia dice, no, es que mi papá está chiflado, no quiere oír, no quiere ponerse el aparato, ya lo tiene, pero no lo quiere utilizar. Bueno, pues, llévenlo con el especialista para que de alguna manera puedan adaptarlo a él o puedan entenderle las necesidades que él tiene. A veces es fácil que se vayan sin haber llegado con el otorrino, ¿verdad? Y compren los aparatos, doctor. Sí, también eso yo creo que sería conveniente, pues, que lo tomaran en cuenta, de que vayan primero con el otorrino, el otorrino les va a hacer una revisión, va a ver si sus oídos, a veces es que hay cosas muy simples como serumen muy impactado ahí de años, eso también lo recalco, no hay que limpiarse los oídos, los oídos no se limpian con nada, solita la cerilla o serumen sale, si uno mete ahí cualquier instrumento puede lastimar y crear tapones, bueno, desde tapones, perforaciones y detalles que a veces encontramos que tienen años por ahí y que eso les va a beneficiar aparte la audición, porque un buen tapón puede reducir hasta 30, 40% la audición, nada más el puro tapón. Entonces, hay ocasiones que van y eso es un detalle que, pues, nada más el otorrino lo puede hacer, ¿verdad? Y la otra es también que en ocasiones hay que hacerle la audiometría a nosotros mismos para determinar si ya es candidato, si no, aunque al final el candidato lo va a determinar el paciente, si él dice, ya sabes que ya no entiendo o ya no comprendo o los familiares se dan cuenta, bueno, es el momento de acudir, pero sí, sí es bien importante la revisión previa. Perfecto, y qué bueno que lo comenta, de parte de un especialista, no creo que solamente quienes venden el aparato, por eso hay que visitar a los especialistas, en este caso el otorrino. Ahora, usted está hablando de algo muy importante, doctor, de pronto la gente no se da cuenta cuándo es el momento de ir a revisar esto que dices, oye, estoy escuchando bien o de pronto ya no escucho o los propios familiares ven al adulto mayor que se aísla, ¿hay algunas señales para darnos cuenta? Sí, lo primero que puede empezar a notarse es que cambia alguna palabra por otra o que el paciente mismo se da cuenta de que ya le cuesta más trabajo entender en lugares concurridos como tipo restaurantes o en la iglesia o en la calle, y esos son los primeros avisos, ¿verdad? También en ocasiones cuesta reconocer eso y lo toman como si fuera una discapacidad, y no, lo tienen que tomar, le digo, por el lado pues natural, ¿verdad? Es un desgaste, así como lo tomamos natural, el que no vemos bien de repente, necesitemos algún anteojo, bueno, pues ahora quizás vayamos a necesitar de algún auxiliar auditivo. Sí, es importante que ustedes lo vean de esa manera, qué bueno que lo dice el doctor, no verlo como una discapacidad, sino verlo como pues un desgaste natural, así como usar lentes, también podemos usar un aparato auditivo. Doctor, nos están marcando un corte promocional, vamos con este corte, y les recuerdo que estamos en vivo y que puede hacer sus preguntas al 81-20-28-865, y que además hoy lunes nos acompaña el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, ellos son los que están el lunes con diferentes especialistas. Continuamos. Continuamos, seguimos con más de Gente Grande, y hoy les recuerdo que el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores nos acompaña, los lunes son del instituto, y bueno, ellos nos traen diferentes especialistas, aquellos que nos ayudarán a tener la información para conseguir un envejecimiento exitoso. Y bueno, pues le quiero recordar que también estamos en la madrugada, usted puede nuevamente ver este programa o verlo en repetición a las 4.30 de la mañana del día de mañana. Y también estamos a través de Facebook transmitiendo en vivo, gracias a quienes nos están viendo en la página oficial de Canal 28 en Facebook, y le agradezco mucho también que usted le dé like a la página de Canal 28, y también le dé like a la página del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Usted ahí puede encontrar la página en Facebook, y ellos pues constantemente están subiendo información, están subiendo temas de interés, claro, relacionados con cómo conseguir un envejecimiento exitoso. Le agradezco también a quienes nos ven, vuelven a ver los programas a través de YouTube, ahí en el canal de Canal 28 está el apartado de Gente Grande, y todos los programas que usted vio en vivo en este espacio, los puede volver a ver ahí en el canal de YouTube. Así que bueno, pues gracias a todos ustedes. Y bueno, pues continuamos con más, de hecho ya están llegando preguntas. Les recuerdo que hay una línea telefónica, es el 81-2020-8865. Si usted tiene preguntas para nuestro especialista del día de hoy, es el doctor, en este caso es otorrino, laringólogo, y hoy nos acompaña el doctor Carlos Alfonso Arevalo Silva, él es otorrino, y bueno, pues hoy nos habla de enfermedades y alteraciones del oído, nariz y garganta, conforme pasa el tiempo y llegados a la tercera edad. Doctor, pues fíjese que ya están llegando preguntas. Ahora con respecto a garganta, dice Marta González, ¿por qué siempre está, perdón, a nariz? Dice, ¿por qué siempre está la nariz tapada y tengo moco detrás de la garganta? Siento carraspera y tengo 66 años. Ok, pues sí, lo que hablábamos, ¿verdad?, del desgaste natural del tiempo, una de las cosas que suceden con respecto a la nariz, es que la nariz y la garganta, los dos están recubiertos de un tipo de célula que produce en la nariz moquito y en la garganta pues saliva. Esas dos producciones o esas dos funciones se van disminuyendo conforme avanza el tiempo, de manera natural, independientemente de enfermedades. Si le agregamos alguna enfermedad como diabetes o alguna reumatológica como Sjogrens y otras, pues puede ser que todavía más se avance. Y si le agregamos algún otro detalle como el fumar o algún otro hábito, pues también va a exacerbar esa resequedad. Esas secreciones pues son precisamente una señal de que esas células están produciendo menos moquito en la nariz y menos saliva en la boca, entonces hay que, importantemente, tomar más o seguir tomando líquidos durante toda la etapa de nuestra vida, ¿verdad? Perfecto. Entonces, es una normalidad que se empiece a resecar estas dos partes, pero podemos solucionarlo con la toma de agua. Pues es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hablábamos de lo que es la hidratación. La hidratación es importante a cualquier edad, pero en el adulto mayor a veces se tiene un problema para llevarse a cabo porque el adulto mayor tiende a no querer tomar líquidos. El adulto mayor tiende a evitar tomar líquidos, pues porque hay algunos otros detalles como de tipo urológico, ¿verdad? Que el paciente en cuanto toma líquidos necesita ir al baño y como tiene alguna limitación o puede tener alguna limitación, pues no lo hace o no lo puede hacer. Y también a veces sí lo puede hacer, pero es muy incómodo para él el hecho de su limitación de movilidad depender de alguien que lo lleve, ¿verdad? Entonces, a veces es una mezcla de factores. Entonces, hay que tratar de solucionar todo lo que involucra, a ver, ¿por qué no toma o por qué no ingiere suficientes líquidos, verdad? Hay que hacerlo. Y aparte, nuestro clima acá en Monterrey, en Nuevo León, no es húmedo, es seco. Entonces, independientemente de que tomemos, aún así vamos a tener problemas de resequedad, ¿verdad? Bien. La gente cuando empieza a sentir esto, doctor, inmediatamente, pues, empiezan a automedicar y entonces van a las tiendas de autoservicio y ahí a la mano tienen, pues, muchos productos que utilizan diariamente e indiscriminadamente, doctor. Así es. Y también hay que tener cuidado con eso, de los productos que uno tiene acceso y de automedicarse, aunque sea lo más sencillo como el tipo de hidratantes, de tipo de agua de mar, independientemente de la marca, existen varios tipos de estos productos, ¿verdad? Hay unos que son hipertónicos, que son los que más consume la gente que los que más compra la gente y son los menos indicados para lubricar, porque hipertónico quiere decir que tiene más sal. Ese se utiliza para desinflamar más que nada o para barrer secreciones como cuando hay sinusitis, cuando hay problemas de mocos espesos, ahí sí. Pero si quieres lubricar, hay otros productos que solamente tienen glicerina y un poco de solución salina. Eso es lo ideal. Hay otros también por ahí en el mercado que pudieran, a lo mejor va a dificultarse para encontrar, pero que tienen otros productos como aloe vera, acilitol. El caso es que sea lubricante. Y también tener cuidado con algunos que traen medicamento y que traen lubricante, porque si no le lees el componente o no sabes, puedes comprar oximetasolina, nafasolina, independientemente del nombre comercial, que dicen el nombre comercial, LUP. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que lubrica, ok, pero también trae medicamento. Y para el adulto mayor puede ser contraproducente, pues porque si tiene hipertensión o problemas del corazón, esos descongestionantes no se deben de usar, al menos no por un uso prolongado. Perfecto. ¿Le podemos decir a Marta González, entonces, que vaya al especialista para que le dé un producto específico? Pues sí, y buscar lubricante nada más, ¿verdad? Y revisar, porque en ocasiones esa resequedad, esa carraspera no es normal, ¿verdad? También hay que considerar eso, que no decir, ah, porque ya tengo 60 años, ¿es normal estar con la boca reseca? No, hay que ver el trasfondo del asunto. Perfecto, debe de haber un origen. ¿Está relacionado esto de la carraspera, la tos, también con alergias? Pudiera estar también, por eso le comento, o sea, que conviene ver al paciente, ver su historia clínica, escucharlo, ver cuál es su problema específico, porque no todos los problemas son iguales, ¿verdad? Todas las personas pueden llegar a tener un detalle de alergia, un detalle de obstrucción nasal, un detalle de alguna enfermedad de trasfondo, ¿verdad? Hay que ver, hay veces que son cosas muy sencillas, otra vez, ambientales, pero otras cosas sí hay un detalle específico de ese paciente que solucionándolo va a mejorar muchísimo. Por favor, señora Marta, acuda al médico, vaya con el especialista, es usted, pues muy joven, 66 años, y bueno, está a tiempo, muy a tiempo, de buscar soluciones oportunas, porque entre más rápido vayamos a los doctores, pues más rápido van a dar solución, con menos estragos y con menos complicaciones. Vámonos con una cápsula que ya está lista, doctor, vamos con esta capsulita, y seguimos con más de este espacio de gente grande, le recuerdo que estamos en vivo, y hoy estamos platicando con el doctor Carlos Alfonso, Arevalo Silva, otorrinolaringólogo. ¡Gracias! Pues, ¿qué tal esa situación de las relaciones intergeneracionales? Que me encanta, ¿no? Juntar abuelitos con los más pequeños, con los niños, y ahí está dando resultado en, pues, países de Europa, creo que se está estableciendo allá, y qué bueno que pudiéramos también tomarlo en cuenta aquí en nuestro país. Bueno, pues hoy nos acompaña el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, los lunes es la participación de ellos, y bueno, pues, con diferentes invitados y diferentes especialistas que nos ayudan a ir buscando ese envejecimiento exitoso. Y hoy está platicando el doctor Carlos Alfonso Arevalo Silva, hablando de enfermedades y alteraciones de oído, nariz y garganta, con el paso del tiempo y a los adultos mayores. Y las llamadas, pues, están llegando. 81-2020-8865 es el teléfono aquí en el estudio, estamos en vivo. Y bueno, doctor, pues, ya hablamos un poquito, ya hablamos del oído, ya hablamos de la nariz y de la garganta, que es importante que conozcan que hay menos producción de saliva. ¿De pronto el adulto mayor tiende a tomar menos agua? ¿Se le quita la sed? Pues, no que se le quite, como les decía, tratan de evitarla para evitar ir a miccionar más durante el día. Eso es un detalle, ¿verdad? Nada más. Pero también hay otras cuestiones anatómicas, tabiques desviados, que ya vienen arrastrando desde muy jóvenes, que no se atendieron, cuestiones de hábitos de fumar, cuestiones de hábitos de manipular la nariz, la nariz no se toca, los oídos no se tocan, y enfermedades, ¿verdad?, como presión alta y otras cosas que también dañan la mucosa nasal, ¿verdad? Bien. Ahora, qué bueno que comente usted con respecto a los accidentes y a los golpes que nos podemos haber dado en la nariz, a lo mejor de jóvenes, de niños, de adultos, ya también nos pudimos golpear. Y esto se tiene que tratar, ¿verdad?, no se puede quedar así. Idealmente, como le comento, si hay un accidente, si hay una molestia de respiración, si dicen, no, después y después, desgraciadamente después se agrega la cuestión de la edad, se agrega la cuestión de las enfermedades, y ahí es cuando se agrava de algo que a lo mejor era muy, una desviación, bueno, eso va a provocar un epistaxis. Un epistaxis, que es un sangrado nasal, puede llegar a ser bastante peligroso en un adulto mayor, ¿verdad?, por la presión alta y demás. Entonces, es preferible, otra vez, atacar el problema cuando va empezando, como usted bien lo dijo, para que así podamos solucionar el problema con algo sencillo y no esperar a complicaciones y que sean soluciones más complejas, ¿verdad? Claro. Automedicarse, no vigilarse, sí. Yo le recomiendo, porque de hecho estamos promoviendo la cultura de la prevención, y que vayamos al especialista una vez al año. No tengo molestias, no me pasa nada, pero yo quisiera saber si tengo que, debo de tomar acción con respecto a mi salud, a mi salud de oídos, de nariz y de garganta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo que podemos hacer? Bueno, pues de eso se trata. Doctor, le agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, a atenderse. Así es. Al doctor lo pueden encontrar a través del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Ahí en pantalla estuvieron apareciendo los teléfonos y la página de Facebook. Gracias, que tenga un excelente día. Gracias al equipo de producción de Gente Grande. Hasta la próxima. La tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande. ¡Gracias! ¡Gracias!